Disclaimer 1 respecto de la versión. La estructura de datos BIMBOX que se va a mostrar no se corresponde exactamente con la del modelo de datos final que actualmente manejamos y que dejamos funcionando en las implementaciones que hacemos en clientes, sino que se corresponde con una versión previa que a los fines didácticos resulta más conceptual. Pero que sin dudas se corresponde con un esquema mental correcto a partir del cual quienes quieran implementarlo van a poder comprenderlo y pensar en eventuales modificaciones. Aclaración 1. Respecto del proceso de modificación del modelo de datos. La característica más importante del modelo de datos BIMBOX es que considera el proceso BIM como un todo. Diseño, construcción, mantenimiento, operación. Pero ahora con un concepto holístico y que además debe respetar los protocolos internacionales vigentes, como por ejemplo las nuevas ISO 19650. Estas normas modernas ya no especifican cómo deben hacerse las cosas, sino qué es lo que uno espera de los modelos o qué es lo que la norma espera de los modelos. Y deja en manos de los usuarios la tarea de generar el modelo de datos que cumpla con dichas condiciones. Pero esto de ninguna manera puede hacerse de una forma que no sea intencionadamente, con mucho estudio y con mucho trabajo. Nadie que esté en su sano juicio encararía un modelo para que cumpla con una norma, sin una estrategia, un mapa de procedimientos y un manual operativo que para todos los que estén involucrados en la edición, documentación y publicación del modelo, en cualquiera de todas sus tantas etapas, sepa proceder en cada momento con improvisación cero. Cabe destacar que el concepto BIMBOX es previo al concepto ISO, pero como el concepto BIMBOX fue desarrollado y fue pensado en los mismos términos que la norma, es decir holístico, no hubo que hacer prácticamente modificaciones, salvo mínimos ajustes para que el modelo se adapte. Si bien BIMBOX es un modelo de datos dinámico y que va mejorando todo el tiempo, estas modificaciones deben tener un proceso cuidado de aprobación hasta que se pongan en el modelo de producción, digamos. Para cada modificación propuesta, que haga cualquiera, se abre un expediente al cual se le hace una especie de impacto ambiental. Si este impacto ambiental BIM, esta modificación, aguas abajo, digamos, supongamos que la modificación que se está proponiendo es para el modelo en la etapa de diseño, aguas abajo sería construcción, mantenimiento u operación. Si este impacto es bueno o inocuo, entonces puede hacerse la modificación y ponerlo en producción. Pero si el impacto es malo, debe descartarse sin dudas, aunque sea bueno para la etapa en que se está estudiando. Aclaración 2. Respecto a las herramientas necesarias. Esta estructura de archivos o ficheros ordenados de forma muy precisa se genera a nivel explorador de Windows y vamos a ver cómo se comparte para trabajo colaborativo con herramientas de sincronización gratuitas, como por ejemplo Dropbox. Hasta aquí, todo gratuito. Respecto de las herramientas BIM específicamente, nosotros generalmente y por ahora, trabajamos con herramientas de Autodesk, pero el concepto BIMbox cuida el concepto de OpenBIM, permitiendo, como veremos, interactuar profundamente con herramientas de distintos proveedores, pero no solamente intercambiando geometrías, sino a nivel estructuración de base de datos, parámetros, organización de familias, etcétera, donde todos los protocolos IFC dejan tantos lugares vacíos y problemas no resueltos que por su génesis entendemos que va a ser imposible de solucionarlos, por lo menos por ese camino. Esta forma matricial de ver al modelo BIM se corresponde biunívocamente con un esquema de carpetas y archivos que se estructuran a nivel navegador de Windows. El proyecto, entonces, estará compuesto por una carpeta por cada nivel, la que a su vez estará compuesta por una carpeta por cada sistema. Y en la punta de este esquema de árbol, dentro de dicha carpeta, un único archivo, en principio a Revit, si es que estamos trabajando en Revit. Navegar la matriz conceptual en forma horizontal nos permite viajar entre los archivos o ficheros de un mismo nivel, nivel 1, nivel 2, y navegar la matriz conceptual en forma vertical nos permite viajar entre los archivos o ficheros de un mismo sistema, arquitectura, estructura, etcétera. Seguimos entonces con los máster de sistemas, que como vimos, en este caso son archivos RBT, sin contenido propio, pero con links a todos los archivos individuales correspondientes a ese mismo sistema, y que en la matriz se encuentran ubicados sobre la vertical justo por encima de dicho máster. Estos másters, así configurados, reflejan automáticamente cada cambio que se genere en los archivos linkeados, los archivos grises. Y para las personas que no están familiarizadas con el concepto de links, les cuento que estos funcionan igual que la función XREF, o de referencias externas que utilizábamos en CADA. Para ser fácilmente ubicable, estos másters son alojados dentro del proyecto en una carpeta específica llamada máster de sistemas, en cuyo interior se aloja una subcarpeta individual para cada sistema diferente, y que contiene como elementos más importantes el archivo RBT correspondiente, del cual estamos hablando, y una carpeta con las láminas y la documentación ejecutiva o licitatoria ya terminada correspondiente a este sistema, y extraída sin excepción de ese mismo RBT. Estas dos conexiones muestran la ruta de los archivos grises linkeados que alimentan al máster de sistema, y por ende, en forma automática, a las láminas que están asociadas al mismo. Con igual criterio que los másters de sistemas, podemos abordar ahora a los másters de niveles, resaltando que en este caso conviene que en lugar de utilizar archivos RBT, utilicemos archivos NWF, o archivos Navisworks, o archivos Solibri, o archivos de algún formato, de alguna herramienta, que tenga las características de poder ayudarnos a encontrar interferencias, entre otras cosas. Siguen siendo archivos sin contenido propio, y vinculados con links, a todos los archivos individuales correspondientes a ese nivel, que en esta matriz se encuentran ubicados sobre lo horizontal, justo a la izquierda del máster. Estos másters así configurados, reflejan automáticamente cada cambio que generen los archivos linkeados, los archivos grises. Y para ser fácilmente ubicables, estos másters son alojados dentro de un proyecto, en una carpeta específica llamada máster de niveles, en cuyo interior se aloja una subcarpeta individual, para cada nivel diferente, y que contiene como elementos más importantes, dos cosas. El archivo NWF correspondiente, del cual estamos hablando, y una carpeta con láminas, nuevas láminas, otras láminas, pero que ahora nos ayudan, o están orientadas, a la detección de interferencias. Estas tres conexiones, muestran la ruta de los archivos grises linkeados, que alimentan a los másters de nivel, y por ende, en forma automática, a las láminas de interferencias. Es muy importante comprender, y quizás sea lo más difícil de todo, que esta estructura de datos, de máster de sistemas y máster de niveles, se va a repetir por cada instancia de proyecto, diseño, construcción, mantenimiento, operación, pero también otras instancias, como legal, ventas, permisos, etc. No así los archivos grises, que serán únicos e irrepetibles. Visto en forma matricial, podemos representarlo de la siguiente forma. Un mismo modelo sin versiones, monitoreado en distintas instancias, desde una estructura de datos que fue preparada mucho antes que el proyecto siquiera exista, y donde podemos ver el set de máster, másters en rojo, que son los archivos que todo lo contienen, como reflejo melancólico de lo que jamás debió haber sido. Bueno, y es así entonces, como la instancia de ventas, por ejemplo, podrá tener láminas donde se reflejen en rojo las unidades vendidas y en verde las no vendidas, la instancia de legales podrá tener asociadas láminas que piden los municipios para presentaciones municipales, la instancia de seguimiento y construcción tendrá asociadas las láminas que reflejen momento a momento el avance de obra, es decir, muchos monitores que reflejan distintas formas de ver una única realidad representada por los archivos grises, donde cada cambio que se genere en ellos, va a impregnar en forma automática, simultánea y coherente, las láminas de todos los demás actores. No existirán más entonces estos versionados que tanto mal nos han hecho, aunque mediante un backup semanal y automático de toda la estructura de datos que tiene un costo prácticamente cero, nos dará siempre la posibilidad de volver al estado de la semana que elijamos cada vez que se desee. En el próximo video vamos a ver entonces cómo es posible compartir todo esto en forma colaborativa, dentro y fuera de la empresa, ciudad, país o continente. Muchas gracias.